Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y estamos en nuestro segmento Salud como todos los martes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, interesante y bonito sobre todo. Vamos a hablar sobre la metatarsalgia. Esto es algo que nos aparece en lo que es el pie, pero de igual manera tengo aquí un invitado muy especial el cual nos va a hablar sobre este tema a profundidad, qué es lo que lo causa, las consecuencias y qué podemos hacer para evitarlo o tratarlo. Tengo el gusto con el Dr. René Urróz. Bienvenido, doctor, y buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Si vamos a hablar de un tema que es un tema bastante común, tratamos de ubicar temas que estén dentro de las necesidades del público. Así es. Vamos a explicarles primero a qué se refiere el término metatarsalgia. Si nosotros vemos, esta es una maquetita del esqueleto de un pie. Anatómicamente nosotros dividimos el pie en tres zonas. El retropie, el medio pie y el antepie. En el antepie está el metatarso. Y todos aquellos cuadros de dolor que se refieren a la parte anterior del pie, las vamos a denominar como metatarsalgias. Es decir que el término metatarsalgia es una connotación general para todos los dolores que los pacientes puedan referir en la zona anterior del pie, sea la región plantar o sea la región dorsal. Entonces, es un término bien general, pero cuando los amigos televidentes nos están escuchando, van a ver cienes de personas que nos van a decir, oye, yo padezco dolor en la planta del pie, en la región anterior, no la región media ni posterior, ese es otro tema, sino la región anterior, la región de los metatarsos. Y vamos a ver que hay algunas características muy específicas. Miren ese pie, por ejemplo, con esa callosidad. Nos vamos a referir ahí a las alteraciones estáticas. Vamos a hablar como de cuatro o cinco categorías de alteraciones. Las alteraciones estáticas, vamos a referirnos ahí a problemas que tienen que ver con la configuración del pie o con algún tipo de variación que nosotros hacemos por el tipo de calzado que utilizamos. Por ejemplo, la más común de todas, la más común de todas las metatarsalias que encontramos va a ser más frecuente en las mujeres, en las muchachas, jóvenes y personas mayores. Vamos a ver cómo aparece una callosidad en la zona que la gente llama el pechito del pie, ¿verdad? La zona de la plantita por debajo de la cabeza del segundo o tercero de los metatarsos. Entonces, las personas nos empiezan a decir, me salió una callosidad. Y las pedicuristas, cuando vas al salón y te hacen pedicuris, te lo liman, te lo quitan. ¿Por qué aparece esa callosidad? Porque hay un aumento de la carga en esa zona y se aumenta la presión sobre la piel y sobre los tejidos blandos y empieza a aparecer dolor. ¿Y eso puede causar los tacones? Precisamente para allá íbamos. Ok. Cuando las muchachas utilizan tacones altos, proyectan toda la carga hacia la parte anterior del pie, hacia el antepie, y empiezan a crear un aumento de elasticidad de unos ligamentos especiales que hay que se llama ligamento transverso del pie. Al perderse la elasticidad normal, la contracción normal que ejerce ese ligamento, las cabecitas del segundo, tercero y cuarto dedo caen. En el pie, normalmente el apoyo está entre la cabeza del primero, el quinto dedo y el calcáneo, el hueso del talón. Pero los tres deditos de en medio, estas cabecitas no están diseñadas para apoyar. Entonces se forma un pequeño arco en el pie. A este arco le llamamos arco transverso. Y al ligamento que está ahí, ligamento transverso. Cuando por proyección de la carga dañamos ese ligamento, estas cabecitas empiezan a chocar y empieza a generarse dolor. Yo diría que probablemente esté la más frecuente de todas las metatarsalias. Pero vamos a ver que así como aparece en mujeres jóvenes, aparece también en personas mayores de 40 años. porque por la edad o por sobrepeso ese ligamento empieza a relajarse y ocurre el mismo fenómeno. El tratamiento de esto es bastante sencillo. Mandamos unos ejercicios que me tomaría un tiempo explicarlo. Pero mandamos algunos ejercicios para recuperar el tono muscular y de los ligamentos. Y ponemos un tipo de almohadillita que va por detrás de las cabecitas. Eso suspende las cabecitas y el dolor se termina. Diría que es de las más frecuentes y de las más sencillas de tratar. Pero tenemos otras causas de dolor anterior del pie que son muchísimo más complejas. Por ejemplo, tenemos algunas causas por un pequeño tumorcito que aparece en los nervios, ¿verdad? Que se llama neuroma de Morton y que ese es quirúrgico. Eso no admite otro tipo de tratamiento. Tenemos algunas deformidades del pie como el halux valvo que puede trastornar toda la biomecánica del pie y generar dolor. Tenemos trastornos degenerativos. Algunos de estos pueden aparecer incluso en la infancia. Ya una osteocondrosis que se llama osteocondrosis de Kerning y que produce mucho dolor en niños, en adolescentes. Porque la cabecita del segundo dedo se muere. Ya. Cuando todavía es muy joven y es cartilaginosa. Una parte de las causas de la muerte de este cartílago no la conocemos. Pero otra parte de las causas está en traumas, en algunas infecciones a distancia que pueden sufrir los niños y los adolescentes infecciones como gastroenteritis, problemas pulmonares y algunos de estos gérmenes pueden y llegan y afectan estos cartílagos. Y así una serie de causas que nos pueden dar dolor en el antepie. Yo quiero llamar la atención es una de las causas que más nos preocupa todos los días y que es una complicación del pie de los diabéticos, que son las neuropatías. Las neuropatías pueden generarnos dolor del antepie. Ok. Dolor del medio pie y dolor del retropie. De las tres zonas. Pero vamos a referirnos particularmente al metatarso, la parte anterior. Un paciente diabético debe tener extremo cuidado. Otro grupo de pacientes a la orilla de ellos son los que padecen de insuficiencias vasculares. Estos cambios vasculares y neurológicos van conduciendo progresivamente a cambios biodinámicos en el pie y van generando trastornos que van cambiando la anatomía de las articulaciones por procesos inflamatorios. También se va cambiando el tono muscular y vamos a ver que estos pacientes empiezan a cambiar la configuración de su marcha. Empiezan a caminar raro. Empiezan a caminar diferente. Algunos de estos pacientes nos van a referir dolor, pero otros pacientes van a tener un nivel de daño neurológico tan grande que ni siquiera sienten el dolor, pero los cambios se empiezan a dar y el pie se empieza a destruir. Doctor, y eso tiene mucho que ver con el zapato. El estilo de zapato que quede chocado. La respuesta es un poquito conflictivo porque te tendría que decir que sí y no. Ya te voy a explicar en qué parte sí y en qué parte no. Pero quería terminarte con la complicación esta de las neuropatías, los cambios vasculares y los cambios biomecánicos en el paciente diabético. Si es un paciente diabético, principalmente el no controlado, vamos a ver que el pie empieza a deformarse. entre unas imágenes que enviamos está una imagen que dice pie de charcot. Esta es una complicación grave, grave, gravísima en cualquier lugar del mundo donde la tengamos que tratar. ¿Verdad? Vamos a ver ahí una imagen que dice pie de charcot donde se compara un pie normal, un esqueleto normal, con un piecito deformado. ¿Ya? Esa que estamos viendo ahí es la enfermedad de Freiberg. Hay cambios también por osteoartritis. ¿Ya? Ahí tenemos también inflamaciones de los sesamoideos que esto se da más en los atletas, pero aquí tenemos lo del pie de charcot. Miren qué nivel de destrucción del esqueleto a partir de procesos inflamatorios, neurológicos, vasculares, pérdida del tono muscular. Esto nos obliga a cirugías sumamente complejas y sumamente riesgosas. En el mundo desarrollado incluso estas cirugías pueden tener un alto nivel de fracaso porque aunque lo operemos bien, como se pierde el mando neurológico en el pie, entonces la cirugía meses o años después prácticamente ha fracasado. La complicación vuelve a aparecer. Entonces tenemos que cuidar muy bien el piecito. Ahora, a tu pregunta sobre el calzado, si el calzado es inadecuado, siempre nos va a conducir a problemas. Un calzado muy plano, un calzado no acolchonado adecuadamente o en el caso de los diabéticos, si es un calzado que tiene costuras y rozamientos por dentro, nos puede crear úlceras y nos puede crear complicaciones infecciosas del pie y eso nos conduce a otros problemas bien serios. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál debe ser el mensaje final de todo esto para los amigos que nos escuchan? Cualquier aparición de dolor en la zona anterior del pie a las cuales llamamos metatarsalia requiere atención prematura. Mírese temprano para poder contener las complicaciones y poderlo manejar correctamente. Muchas de estas van a ser muy exigentes para el ortopedista. Otras se van a tratar de manera sencilla. Menos mal que las más sencillas son las más frecuentes y las más complejas son las más raras pero siempre conducen a complicaciones molestas. ¿Ya? Entonces, cada vez que aparezca un problema de esto miremoslo temprano no lo dejemos evolucionar independientemente de la edad que tenga el paciente porque vamos a tener metatarsalia desde niños y adolescentes hasta personas mayores. Hay que hacer caso a las recomendaciones del doctor y si se ven algo en el pie o andan algún dolorcito pueden acudir. ¿A dónde pueden acudir doctor? ¿Dónde lo pueden visitar? Bueno, en el caso mío a mí me localizan fácil en la Policlínica Nicaragüense en Bolonia es un lugar un lugar muy fácil si no sabe dónde queda la Policlínica lo busca en Google ¿verdad? En Google Maps o lo busca con su Waze y llega fácilmente. Así es doctor muchísimas gracias por estas recomendaciones y por este tema que nos brindó el día de hoy bastante importante la salud es primero dolorcito que se encuentre dolorcito que sienta por favor atenderse con un especialista gracias doctor por esta visita muy amable y vamos a una pausa comercial regresamos con más Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni unlock uno no por no bitcoin pas no ip Gracias.